Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos y a ver si consigo decir todo lo que quiero en solo dos minutos. Soy Raúl Gómez, director de Transición Verde y en nombre de mi fundación, de Transición Verde y de la Real European Foundation, os doy las gracias por dedicar un rato de esta tarde a acompañarnos en esta sesión. Estoy convencido de que no os vais a arrepentir. Este evento, desmontando el discurso del crecimiento, cuidado, forma parte de un proyecto de la Green European Foundation, de la Fundación Verde Europea, con el que pretendemos contribuir a abrir en la sociedad los debates en torno al modelo socioeconómico imperante hoy en día y pensamos que para conseguir que este tipo de debates, que a veces pueden ser un poco técnicos, se abran paso entre la sociedad, pues consideramos que es importante que analicemos la propia narrativa, el crecimiento, que aquí podríamos hablar también de determinada idea de progreso, determinada idea de desarrollo, etcétera. Analizar cómo se han convertido estos conceptos en hegemónicos y cómo podemos hacer para empezar a pensar más allá de ellos. Eso es lo que pretendemos con el proyecto. Fruto de este proyecto es también un informe del que luego os hablará Aurora y que hoy vamos a hacer público. De hecho, os pasaremos luego un enlace a través del chat del Zoom. Y aprovecho que ya he mencionado lo del chat del Zoom para comentaros que los micrófonos del público van a estar cerrados para evitar interferencias, pero podéis utilizar el chat para hacer comentarios, compartir enlaces, etcétera. Y si hubiera tiempo al final para revisar preguntas desde el público, pues también podréis hacerlas a través del chat. Como ya sabéis, la sesión tiene traducción simultánea, español e inglés, y podéis seleccionar el idioma en el icono del globo que tenéis ahí en la parte inferior de la pantalla. Por si alguien no lo ha hecho aún y está hablando en inglés, you can choose English or Spanish in the globe icon at the bottom of the screen. Y yo ya no quiero quitar más tiempo. Voy a cumplir con lo de hacerlo en dos minutos y voy a dar paso a Aurora, que va a ser ella quien modere la sesión. Aurora es consultora, investigadora social y cultural, además amiga de muchos años, pero ha tenido un papel especialmente relevante en el desarrollo de este proyecto, como ahora os comentará ella misma. Así que otra vez gracias, en nombre de la CHEF y de Transición Verde, y os dejo con Aurora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias Raúl. Yo voy a hacer una breve presentación del estudio que nos encargaron en su momento, cuyo objetivo era analizar el discurso, la narrativa del discurso del crecimiento. El objetivo último era intentar ver qué debilidades tenía con el fin de ver qué posibilidades había o qué acciones poder construir para ponerlo en crisis y combatirlo. Teníamos como objetivos secundarios averiguar cuál era su estructura, el armazón, establecer, por lo tanto, los puntos de articulación de ese discurso y para poder, a partir de ahí, identificar puntos fuertes y débiles y sentar las bases para la posibilidad de construir un discurso alternativo o un discurso combativo frente a este discurso crecentista. Para hacer estas preguntas, para responder a estas preguntas, teníamos dos vías de trabajo. Por un lado, hicimos un análisis semiológico de un corpus de textos seleccionados de artículos y libros que considerábamos significativos, tanto por setar bases teóricas y analíticas del crecimiento y sus elementos discursivos, como por ser beligerantes, en algunos casos con respecto a este. Y por otro lado, hicimos una investigación cualitativa que lo que pretendía era indagar sobre cómo funcionaba el discurso del crecimiento en el tejido social. Hicimos dos espacios de trabajo, estaban previstos dos espacios de trabajo, por un lugar dos expertos y, por otro lado, personas no expertas de diferentes edades, localizaciones en España, etc. Es habitual en la investigación cualitativa que, a medida que vas indagando, obteniendo resultados, el diseño metodológico pueda modificarse. En este caso, fue así desde el principio. Es decir, a medida que fuimos analizando el discurso del crecimiento y asombrarnos ante la potencia que tenía y hacia la dificultad de encontrar fisuras, alternativas. Lo que planteamos es utilizar la investigación cualitativa, es decir, los espacios de trabajo previstos con personas expertas y con personas no expertas, para contrastar esa perplejidad y ver cómo podíamos, de alguna manera, desmontarla, moverla, intentar acercarnos a los objetivos que teníamos previstos para el estudio. ¿Qué nos encontramos? Lo primero que nos encontramos es que analizar la narrativa del crecimiento nos enfrentaba, con toda su crudeza, a las características fundamentales de lo que nosotros denominamos semiológicamente como discurso. Es decir, ¿qué nos encontrábamos? Que en este momento el discurso, la narrativa del crecimiento, estaba configurando la realidad, la manera de entender y de pensar y de percibir nuestra realidad en el contexto en el que estábamos trabajando. Por otro lado, nos encontramos que se trata de un discurso que tiene vocación de naturalización. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo hace que cada uno de nosotros asumamos como naturales las claves, las dimensiones de ese discurso, la manera de comprender el mundo que ese discurso vehicula. Por otro lado, tenía vocación antihistórica, quiere decir que no solamente explicaba lo que había pasado, explica lo que está pasando, sino que también marcaba las explicaciones y la comprensión del mundo a futuro. Por otro lado, y este es un elemento muy importante, interviene como paradigma. ¿Eso qué quiere decir? Que es un discurso que atraviesa otros muchos discursos que construyen nuestra comprensión de la realidad, nuestra comprensión y construcción de la realidad. Tanto aquellos que estaban relacionados directamente con campos que podríamos entender que estaban próximos al del crecimiento, como puede ser el económico, como otros discursos de carácter social, antropológico, de vida cotidiana, incluso nuestra comprensión del éxito en la vida, del lugar del trabajo, la construcción de carreras, etc. Por otro lado, nos encontramos con una enorme fortaleza constituida en torno a que, a la vez que es rígido, es flexible. Es decir, tiene la capacidad de absorber cualquier crítica, cualquier cambio, cualquier cuestionamiento. Cuestiones que van saliendo, se apropia debias, las transforma y las convierte, las metaboliza, para entendernos. La vuelve a leer en sus claves, en sus lógicas. Y por último, realmente todas estas claves que estamos diciendo están invisibles, no están visibles. Eso es habitual, es decir, todo aquello que forma parte de nuestra comprensión de la vida cotidiana, de lo que se da por supuesto, es muy difícil que consigamos que sean claves, que tengan visibilidad en nuestro entorno. Todos estos rasgos, como digo, muestran toda la potencia de este discurso. Es sólido, adaptable, configura nuestra manera de pensar, saca toda la realidad que no entre en su definición de mundo, atraviesa relatos y discursos, aunque estén en la periferia de aquello que se está nombrando o de que parezca que esté relacionado con el tema del crecimiento. Por otro lado, nos encontramos con otro elemento, que es que el significante crecimiento actúa como sujeto. ¿Qué significa? Que es un actuante que pone en marcha todos los elementos del mundo, sus relaciones, el cómo las claves de impulso de la construcción de la realidad de nuestra cultura. Y además, demanda protección. En este contexto, el retroceso se dibuja como un auténtico villano, algo que hay que sacar. En este sentido, esto también ocurre no solamente en las personas no expertas, sino que incluso las personas expertas que participaron en los grupos de trabajo creen que el crecimiento tiene que ser protegido. De alguna manera, es como que, aunque hubiera que reconducirlo, mejorarlo, releerlo, no se planteaba como un elemento que no puede abandonarse, ya que describe y de él depende todo lo que en este momento somos. Incluso, algunas de las personas que tenían una visión economista más abierta, lo planteaban como una manera de proteger la equidad, el reparto justo de la renta, el acceso a la igualdad de oportunidades, a los sistemas de corrección de desigualdades de nuestra sociedad. Es decir, de alguna manera, aunque se vea el peligro, el planteamiento es que habría que mejorarlo, vestirlo más adecuadamente, reconducir su conducta, reeducarlo con otros valores para hacerlo positivo. A esto se suma que además, en el análisis del discurso vimos que realmente no hay ningún discurso enfrentado al discurso del crecimiento. De hecho, el discurso del decrecimiento se construye como un reverso del discurso que pretende enfrentar. Es una imagen especular. Esto que nos hacía, nos hizo realmente, no digo entrar en shock, pero sí que realmente nos enfrentamos a una perplejidad, que es, bueno, queríamos buscar fisuras, queríamos buscar discursos alternativos y de repente nos encontramos ante un discurso que dota de sentido toda la cultura en la que estamos inmersos, desde la que vemos la realidad la construimos, experimentamos y buscamos alternativas. Intentamos indagar con los expertos el tema de redefinir la palabra de crecimiento. Intentamos sugerir cómo, por ejemplo, se podía hablar de crecimientos malos, de crecimientos. Podíamos hablar de buscar otras cosmovisiones que nos planteáramos, que nos plantearan alternativas, miradas diferentes sobre nuestra realidad. Pero al final, realmente, siempre volvíamos a la potencia del discurso del crecimiento que lo absorbía todo y lo volvía a nombrar todo en los mismos términos con los que intentábamos buscar alternativas. Sí que es verdad que en el panel de expertos surgió un tema que abría una puerta a algo que nos pareció importante, que es una brecha, que hablaba de que el discurso del crecimiento es certidumbre, mientras que hablar del decrecimiento nos enfrentaba a la pura incertidumbre, a lo que aquello que no sabemos ver. Nombró esto porque fue también el lugar al que llegaron las personas no expertas que nos acompañaron en esta reflexión. Es decir, su primera reacción, vamos a redefinirlo, vamos a buscar otros contenidos, vamos a buscar connotaciones negativas, otros parámetros, otros valores, pero al final lo que pasaba es que no podíamos pensar fuera del discurso dominante. Todos los relatos que se iban construyendo para analizar y someter y criticar al discurso dominante acababan por armarlos desde la oposición. Desde la oposición lo hacían más fuerte, volvían a expresarlo. Era como, y aquí utilizo una palabra que una de las personas participantes hablaba, decía que es que lo teníamos clavado, estaba ahí dentro. Sí que se planteó un camino horizontal en el sentido de la posibilidad de reorientar todo nuestro sistema hacia lo otro, hacia lo que estaba más allá, a ese lugar que hablábamos, que hablaba antes al principio, que era la incertidumbre. Aquí las personas no expertas lo nombraban como el abismo, lo que no se podía nombrar ahí. ¿Cómo podemos llenar esto de sentido? ¿Y frente al abismo qué? Pues nos encontramos con que frente al abismo el discurso del crecimiento ofertaba seguridad, certidumbres. ¿Por qué? Porque tiene una línea temporal perfecta, habla de todo, habla del presente, del pasado y del futuro y le otorga sentido. Tiene una marca espacial definida, ocupa al mundo occidental y termina, que es al final el referente además que tenemos en la cabeza. Nos sitúa ante un mundo, unas tareas y un lugar social para personas y colectivos, inteligible, sólido y predecible. Tiene la vitola de la objetividad y de la radicalización. Es dinámico, nos permite superar amenazas y los valores asociados al crecimiento son valores asociados al conjunto de la sociedad, incluso a nuestra ética. Por tanto, vuelve a hacerse fuerte de nuevo frente a esto. ¿Y en este mundo qué caminos se planteaban? Aparecía un primer camino que nosotros hemos nombrado como el rey está desnudo, que es que frente a cada fortaleza hay una debilidad oculta y por lo tanto un posible camino es desvelar a través del análisis esas debilidades que parecen ocultas, por nombrar algunas de ellas. ¿Presenta el crecimiento como histórico? Desvelar que es histórico, que es objetivo, desvelar que está construido, que se asocia a valores en la construcción de una realidad en la que crecer es bueno, plantear cuestiones que vayan desvelando que ese argumento tiene debilidades. Pero realmente la clave nos la dio una vez más, o por lo menos no la clave, sino un espacio de juego que creemos que puede ser muy positivo, nos la dio la reflexión que hicimos a través de todo este mare magnum de conclusiones que tenían y que nos mantenían en la perplejidad, que es que nosotros llevamos el equipo del que yo formo parte, Juvenal García y yo, llevamos muchos años trabajando con colectivos diferentes, personas de edades diferentes, y ha aparecido un espacio que es la relación de las personas con el trabajo. Inicialmente, al principio, como hace 20 años, se vislumbró un discurso en el cual el trabajo se desplazó del centro de construcción de identidades, del centro de construcción de vida, del centro de construcción de tu lugar en el mundo y de las relaciones sociales que se integraban, y aparecía desplazado de ese centro en el cual se colocaba la persona y el trabajo pasaba a ser una dimensión de una vida que tenía otras cosas que decir. Últimamente hemos hecho bastantes investigaciones con hombres y mujeres de diferentes edades y hemos visto que este discurso que está construido desde fuera del paradigma de progreso y de crecimiento, está extendiéndose entre perfiles de personas también diferentes. Si antes era básicamente mujeres, ahora hay hombres y mujeres, si antes era básicamente mujeres jóvenes o cuando se planteaban el tema de la conciliación, ahora son hombres y mujeres de todas las edades y no necesariamente hablan de conciliación laboral y familiar, sino que están, lo que han hecho es desplazar el trabajo del centro a ser una dimensión y una dimensión puramente instrumental. Por lo tanto, al tener este globo, por así decirlo, de discurso emergente que se sitúa al margen del discurso dominante, nos hemos encontrado con un espacio de inteligibilidad, por un lado, de poder hablar, de poder, no sé si desmontar, pero poder llenar ese abismo diciendo que hay maneras de vivir diferentes, maneras de comprender el mundo diferente, maneras de construir la identidad de ser quien soy diferentes y que no se construyen desde la lógica del crecimiento y del progreso. ¿Vale? Por lo tanto, no se trata de desmontar, esta estrategia no busca desmontar relatos dominantes, se trata simplemente de construir, de recuperar un discurso que está emergiendo, que se está construyendo al margen del discurso dominante. De ahí que, por cerrar, se plantean dos líneas de acción, una en temas de comunicación, que sería el tema del desenmascaramiento, y por otro lado, esto situarlo en una estrategia general, que es favorecer mediante relatos concretos cómo podría ser ese lugar que por ahora, desde el discurso del crecimiento, se percibe como abismo, incertidumbre. Es decir, hay que elaborar relatos que refuercen la idea de que se puede construir una identidad inteligible y socialmente desde fuera de esas claves. De hecho, al descubrir que hay discursos, por lo menos este discurso emergente, que ya está ahí, nos abre la puerta para pensar que esta manera de construir desde fuera una especie de resistencia al discurso dominante es posible. Y gracias. Ahora paso a dar la voz a José Manuel Naredo, que es el siguiente ponente, que es doctor en ciencias económicas y estadístico facultativo. Es una de las voces más prestigiosas en este momento en la economía ecológica, es autor y editor de numerosos estudios que abarcan desde el seguimiento de la coyuntura económica en relación a aspectos patrimoniales hasta el funcionamiento de los sistemas agrarios, urbanos e industriales en relación a los recursos naturales. Tiene múltiples publicaciones y por mencionar alguna, nombrar raíces económicas del deterioro ecológico y social más allá de los dogmas, taxonomía del lucro o la crítica agotada, claves para el cambio de la civilización. Pues, José Manuel, adelante. Hola, bueno, pues nada, pues muchas gracias por haberme invitado a esta sesión para desmontar el discurso del desarrollo y vamos, del crecimiento y me alegro mucho por la exposición de Aurora porque encaja mucho con mis preocupaciones como ahora vais a ver en mi intervención. Entonces, bueno, pues voy a compartir la pantalla para empezar. Bien, bueno, pues he preparado esta intervención que es la invención del crecimiento económico que es precisamente cómo aparece este discurso para ver que antes no existía y entonces ya ver cómo aparece y cómo precisamente se puede trascender. Bueno, entonces, para contextualizarlo, pues pongo el discurso crítico desorientado por metáforas e idolatrías, que es lo que llamo no conceptos en el libro este, la crítica agotada. Entonces, desde Platón y Aristóteles se había venido pensando que las personas serían capaces de mejorar la sociedad y que las ciencias sociales contribuirían a ello, pero ocurre que en vez de esto, pues generaron nuevas mitologías legitimadoras del estatus quo, entre ellas, pues precisamente todo el discurso del crecimiento, que es lo que vamos a ver la inflación de términos fetiche, poco clarificadores y de prefijos posineo que pueblan el discurso crítico denotan la falta de verdaderos conceptos generalmente asumidos con los que crear, como se señalaba ahora en esa intervención anterior, marcos de pensamiento alternativos al núcleo duro de la ideología dominante que permanece al resguardo de la crítica y sigue respaldando la actual tiranía corporativa. Escapar de este impas lo que exige es trascender la ideología dominante con su noción de sistema económico a la cabeza, claro, relativizándola y viendo que no lo fue, no fue dominante en el pasado, ni existió, ni tiene por qué seguirlo siendo en el futuro, claro está, y bueno, entonces esa relativización es la que he hecho en el libro de economía una evolución sobre todo historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico donde se ve cómo no existía esa noción de sistema, cómo va surgiendo, cómo va evolucionando y cuáles pueden ser las perspectivas, bien, y luego desde esa, ya más allá de los dogmas, por ejemplo, está el libro al que ha hecho referencia Aurora en la intervención actual, ¿no? Bueno, la invención de la economía, y del crecimiento económico, porque claro, si no desmontamos la noción de sistema económico, la noción usual, pues no se cae el crecimiento económico, claro, bueno, y entonces me pueden decir ustedes, bueno, invención de la economía, pero si eso ha existido siempre, desde Aristóteles, ya, bueno, sí, desde Aristóteles hablaba de gestión de las cosas de la casa y tal, pero bueno, como disciplina independiente de la moral, del poder, no existía como tal, en ese sentido, por ejemplo, bueno, pues yo he trabajado en otras cosas, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de Covarrubias de 1616, el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entonces, de 1734, entonces, igualmente, en los diccionarios en inglés, pues de Bylay de 1742, el de Samuel Johnson de 1755, con varias ediciones después, en ninguno de ellos aparece la palabra economía como disciplina, no existía, entonces, ¿cómo es posible, cómo ha surgido y tal? Bueno, pues eso es que surgió en el siglo XVIII por unos autores franceses hoy día llamados fisiócratas, entonces, son los que formularon por primera vez esa idea de sistema económico, ¿cómo? Pues porque ya empezaba pues la ciencia experimental, hacían experiencias con la agronomía en sus fincas para ver si crecía más la cosecha, se plantaba un grano, salía una espiga con muchos granos, veían que era un crecimiento, no un crecimiento, sino una generación, creación, entonces, por eso se empleó la palabra producción, porque en todos estos diccionarios la palabra producción está vinculada pues a esa creación, ¿no? Entonces, bueno, pues había esa creación, había que acrecentar la producción de riquezas renacientes, decía el autor jefe de filas de esta escuela, de estos autores, acrecentar la producción de riquezas renacientes sin menoscabo de los bienes fondos, es decir, sin que sufriera la fertilidad de la tierra, bien, pues entonces ya se trataba de hacer eso, que como era bueno para todo el mundo, se separaba ya esa disciplina de la moral o del poder, porque antes, bueno, por ejemplo, la suma de tratos y contratos de tomas de mercado, esos dos volúmenes, reflexionándose sobre los precios, el comercio, todas las cosas, era un manual de confesores, pero ahora ya se mantipa como una disciplina independiente con esa finalidad muy clara y él advierte que bueno, si ese producto físico, esa creación física se pone en términos monetarios, genera también un excedente monetario, pero para él advierte muy mucho que producir para él no es para nada revender con beneficio, porque se puede hacer de muchas maneras y los mercaderes lo hacían, pero eso no era producir, bueno, pues entonces eso ocurrió en un siglo que va desde la publicación de los Principia de Newton hasta el Tratado Elemental de Química de Lavoisier, en el cual estaba en voga la filosofía mecanicista, pero estaban en vigor las creencias alquímicas y se pensaba que lo que crecía, lo que se generaba, estaba vinculado a la madre tierra, como la agricultura, la pesca, los bosques, pero también las minas, las ponía en la cabecera de su tablo económico, porque se pensaba que los minerales crecían y se perfeccionaban en el seno de la tierra y es en esa época también del INEO donde acuña el término economía de la naturaleza y precisamente el INEO dirigió una tesis sobre el crecimiento de la tierra habitable, o sea que se pensaba que hasta los continentes dilataban sus límites, se trataba de gestionar todo ese crecimiento físico hacia fines utilitarios y eso era de interés para todo el mundo, bien, bueno, pues entonces ya vemos que la economía apareció como disciplina independiente allá por el siglo XVIII, fruto de un maridaje entre la filosofía mecánica y la alquimia, basó su idea de sistema económico sobre la metáfora de la producción y el objetivo del crecimiento acordes con la vieja visión organicista del mundo, así por ejemplo en el origen de las riquezas, pues hasta entonces se pensaba en general todo el mundo pues desde Aristóteles hasta Copérnico tienen una frase parecida de la tierra concibe por el sol y de él queda preñada dando a luz todos los años, era la tierra la que generaba la madre tierra pero ya por ejemplo William Petit un autor de la época de los fisiócratos un poco anterior ya encontró al padre trabajo como ingrediente activo y masculino para fecundar a la madre tierra, ya no eran las potencias celestes no concebía preñada por el sol sino era el padre trabajo el que entonces generaba la riqueza veíamos ahora entonces la invención del trabajo permitió a Locke también a la vez justificar la propiedad privada absoluta, ¿por qué digo invención del trabajo? bueno, porque es que la palabra trabajo no existía ni en griego ni en latín, quiero decir que también este es otro término que surgió también como un ingrediente más de la noción usual de sistema económico bueno, y entonces ya Adam Smith en su libro fundacional La riqueza de las naciones pues la primera frase que dice es el trabajo anual de cada nación es la forma es el fondo que surte de todas aquellas cosas necesarias y útiles para la vida dices ¡ala! ¡qué fuerte! el trabajo monopoliza ya la creación de riqueza entonces tú dices ¡ala! pero y entonces ha habido ya pues un alabado de cerebro muy fuerte porque claro ¿qué tendrá que ver la fotosíntesis o el intercambio iónico que son fundamentales para la vida con el trabajo? ¿no? bueno, pues ahí seguimos pero entonces ya vienen los autores neoclásicos y dicen bueno no pero el capital es que se puede sustituir a la tierra de trabajo y es por lo tanto el factor limitativo último ¡ala! pues entonces resultado la riqueza se mide en dinero porque el capital se mide en dinero puede sustituir a la tierra y al trabajo la riqueza se mide en dinero y el razonamiento económico ya se inscribe al mundo de lo monetario bueno pues ahí nos encontramos pues que cuando ya esa cosmología antigua esa visión del mundo arcaica sobre la que se había creado la noción de producción y todo esto ya se cae a finales del siglo XVIII y principios del XIX aparece el tratado elemental de química de la OASIE la mineralogía la cristalografía etcétera ya se ve que los minerales no crecen ni se perfeccionan el seno de la tierra ni tampoco la tierra ni los continentes pues dilatan sus límites entonces ¿qué ocurre? pues ya se produce lo que yo llamo la ruptura epistemológica neoclásica la economía se consolida aislándose entonces a finales del XIX y a principios del XX la economía se afianzó como disciplina independiente cortando el cordón umbilical que unía su sistema económico al mundo físico para circunscribirlo al universo aislado de los valores de cambio cayendo en el habitual reduccionismo monetario y entonces bueno pues lo que no quiere el hortelano le nace en la huerta producir acabó siendo pura y simple de repente revender con beneficio es lo que no quería Kené precisamente el autor que inventó la noción de sistema económico entonces ya porque el PIF no es otra cosa más que valor en venta de ciertos bienes y servicios menos el valor que ha costado para obtenerlos es un mero saldo de revender con beneficio y entonces ya se establece la contabilidad nacional y bueno entonces ahí nos encontramos por ejemplo con que la construcción social de la realidad como se llama el libro este de Berge y Lucman pues el proceso que descomponen dice formulación de un mundo es lo que hicieron esos autores hoy llamados pisiócratas del siglo XVIII franceses generar esa idea de mundo con el carrusel de la producción y del consumo objetivación y cosificación de ese mundo socialmente producido pues ya se traslada al universo aislado del mundo monetario y aceptación generalizada del mismo como algo objetivo se hace las cuentas nacionales se calcula el PIB y se saluda como si algo ya totalmente objetivo y universal no como un invento sui generis de la mente humana bien bueno pues es que junto a esa noción de producción claro viene de la mano el afán de acrecentarla bien bueno pues funciona en cubridura de la economía estándar el aparato conceptual que orienta nuestros enfoques percepciones y comportamientos es en buena medida metafórica la metáfora absoluta de la producción y la mitología del trabajo y el crecimiento encubren los procesos de extracción adquisición y los daños ocasionados y aparte por lo tanto un medio ambiente inestudiado que es medio ambiente físico social financiero por este este sistema y bueno porque digo venetáforo absoluta porque ya evidentemente al trasladarlo con el mero revender con beneficio pues pasa ya que es una metáfora vacía de contenido así como los autores del 18 postulaban esa creación física y veían que la palabra producción tenía un contenido concreto era se plantaba un grano y salía una espiga con muchos granos sin embargo ahora la producción es un cajón desastre de revender con beneficio es una metáfora y cuál es una metáfora absoluta pues aquella que arroja juicios de valor sobre cuestiones relevantes sin respaldo empírico ni racional alguno o sea parece ya que todo es bueno cualquier revender con beneficio por favor bueno pues entonces las ideas de producción y de mercado eliminar a la vez la moral y el poder del escenario económico que subordina a los políticos ignorando la habitual picaresca empresarial y todo el mundo pues de los políticos conseguidores etcétera bueno pues subrayemos ya para concluir esta parte primero que la idea usual de sistema económico apoyada en la metáfora de la producción cuantificada por el PIB y el afán de acrecentarla no es para nada universal segundo que si trascendemos la metáfora de la producción y miramos y hablamos de otra forma la meta del crecimiento se desploma porque el único respaldo del crecimiento es el PIB es que crezca eso es lo único que lo mide entonces ya miremos y hablemos pues de otra forma vamos a ver un poquito ese medio ambiente inestudiado en primer lugar medio ambiente físico entonces la metáfora de la producción avala la meta del crecimiento del PIB entonces nos encontramos como frente a todos los objetos de la biosfera y de los recursos que es sobre lo que en realidad reflexionaba pues estos autores de la época desde el INEO Kené etcétera en su día porque tenía una visión creacionista del mundo y pensaban que Dios no había creado cosas que no sirvieran para nada y desde la más modesta lombriz de tierra hasta cualquier insecto que nos molestaba suponían que servía para algo en esa cadena bien bueno pues ya se va reduciendo con un enfoque ya ya más parcelario y causal objetos directamente útiles objetos directamente útiles y apropiados ya es la noción de propiedad absoluta se pueden comprar y vender apropiados y valorados entonces ya el que adquieran valor es lo que se llama producción entonces objetos apropiados valorados y producidos medidos por el PIB entonces la economía se consolidó como apologética del estatus quo al recortar su objeto de estudio y justificar la meta del crecimiento de ese saldo monetario que es el PIB con lo cual el enfrentamiento entre economía y ecología ya está servido de antemano porque claro la ecología reflexiona sobre todo el conjunto de los objetos de la biosfera y los recursos y es evidente que se puede acrecentar ese cuadradito pequeño del PIB de los objetos valorados etcétera deteriorando todos los objetos que hay alrededor que no entran en línea de cuenta ni se mide ese deterioro entonces bueno pues que podemos hacer bueno mi propuesta es lo que yo llamo enfoque ecointegrador es adoptar un enfoque abierto y transdisciplinar para ampliar el objeto de estudio y entonces visibilizar que las cosas existían antes en forma de recursos antes que hubieran sido valoradas y después lamentablemente siguen existiendo cuando por definición pierden su valor con el consumo y siguen existiendo en forma de residuos ¿no? y todo esto tiene que ocurrir pues dentro de un territorio por fuerza entonces vemos pues que los objetos económicos no nacen sin más en el sistema económico porque adquieren valor y se extingue el valor sino que es que físicamente hay unos flujos un metabolismo que es el que hay que estudiar conjuntamente con todos sus flujos en un territorio y con una flecha del tiempo que señala las irreversibilidades entonces ya con este enfoque de economía de sistemas pues podemos ver cuál es el sistema biosfera que permitió el enriquecimiento de la vida en la tierra nos encontramos con que ese fenómeno tan singular de la fotosíntesis pues toma como principal materia prima en tonelaje el agua carbono, hidrógeno, oxígeno nutrientes la fotosíntesis ya la hierba la vegetación la vaca que hace la digestión la leche los terneros los detritus de la vaca entonces es el motor solar el que devuelve el agua otra vez mediante la fase atmosférica del ciclo hidrológico en calidad y cota para reiniciar el proceso y son los organismos descomponedores los que ya pues toman todos esos residuos y los convierten en suelo fértil mediante el proceso de humificación entonces ¿dónde están los recursos y residuos en este esquema? no hay porque todo es objeto de una utilización sucesiva y cómo es posible por la diversidad porque ningún organismo puede alimentarse de sus propios residuos de ahí que sea esa cadena tan diversa la que boró y con millones de bacterias en el estómago de la vaca que permite digerir la hierba que claro que no es digerible por la especie humana pero entonces es toda esta cadena y es la simbiosis la que ha permitido el enriquecimiento de la vida sin embargo la civilización industrial se ha volcado en la extracción de recursos elaboración y uso de productos generación de residuos entonces por muy bueno que sea el reciclaje industrial como es el reciclaje perfecto es imposible la batalla está perdida de antemano si la tierra es un sistema cerrado en materiales luego la insostenibilidad está servida de antemano esto es inviable a largo plazo a poco peso que tenga la especie humana que lo tiene mucho sobre el planeta claro entonces este es el gran problema nos encontramos pues con que se dispara la extracción de minerales porque entonces con las reglas del juego económico que hay que se valoran las cosas por el mero coste de extracción y no el de reposición pues sale al extractivismo puro y miraos sobre todo a partir del 2000 como el extractivismo se ha crecido exponencialmente en realidad con el tema de las nuevas tecnologías y la reconversión energética porque se ha generado una obsolescencia programada sin precedentes y entonces ¿qué pasa? eso para la descarbonización bueno es que esto es lo de los combustibles fósiles a escala planetaria que no han decaído para nada sino que se sigue moviendo con el pulso de la coyuntura económica y lo que más ha crecido desde el 2000 es el carbón que casi se ha multiplicado por dos entonces bueno vemos que hemos entrado en una espiral perversa claro con esas reglas del juego que son las que mueven precisamente todo esto ¿no? las reglas del juego económico empujan a la tierra hacia un estado muerto que llamamos tanatia entonces el horizonte sería ya un planeta con ausencia de recursos minerales porque se va extrayendo esas rarezas de la corteza terrestre que son los yacimientos sin preocuparse para nada del coste de reposición cuando claro sería elemental considerar un coste sombra de reposición para tratar de forzar precisamente la recuperación y el reciclaje ¿no? bueno entonces combustibles fósiles con una atmósfera y de la atmósfera degradadas y sobrecalentadas por el cambio climático y bueno entonces ahora hemos hablado un poquito del medio ambiente físico ¿no? pero ahora vamos a hablar del medio ambiente financiero que es de lo que normalmente no se habla entonces la metáfora de la producción soslaya también que el proceso de financiarización desplazó la creación de valor que se creía que era pues fabricación y compraventa pues de de bienes y servicios entonces resulta esa la fabricación y venta de mercancías pasa hacia la de activos patrimoniales permitiendo que el sistema financiero dé más poder a los poderosos entonces se ignora que el desarrollo no es cosa de producción sino de poder y posición porque la creencia que induce la noción usual del sistema económico es que un país desarrollado rico es un país muy productivo que ahorra mucho y puede prestar al resto del mundo oculta la realidad de que un país desarrollado es el que ejerce su poder como atractor de capitales recursos y población del resto del mundo y bienes que ese enfoque económico ordinario lo revienta desde dentro la paradoja de que el país más rico del mundo Estados Unidos es el más endeudado por ejemplo vamos tomando del Fondo Monetario Internacional o de la Reserva Federal si restamos los activos financieros menos los pasivos pues resulta que ha ido a parar a ser deficitario del resto del mundo con 18 billones es decir millones de millones de dólares ¿no? entonces claro está viviendo muy por encima de sus posibilidades porque está emitiendo pasivos en gran medida pasivos no exigibles como es el propio dólar o las acciones nominadas en dólares o titulizando los suyos exigibles etcétera y eso pues los están comprando en los mercados financieros internacionales y entonces este es un poco el panorama y ahora entonces caracterización por lo tanto de un país desarrollado trascendiendo la metáfora de la producción bueno pues en primer lugar porque el panorama comercial es que tiene la relación de intercambio favorable es que ha trepado ese país hacia las zonas ya a finales de comercialización y venta que se llevan la parte del león del valor monetario entonces hay esto si uno lo tiene a su favor es porque otros lo tienen en contra es una cosa relacional si uno atrae capitales del resto del mundo emitiendo como digo pasivos no exigibles sobre todo o titulizando los suyos exigibles o magnificando el valor de sus pasivos etcétera pues es porque a otros se les escapan los capitales el panorama físico bueno pues sobre todo en la cuna de la revolución industrial Europa o bueno Japón son claramente deficitarios en recursos y sedentarios en residuos respecto al resto del mundo porque usan el resto del mundo como base de recursos y su midero de residuos entonces luego bueno aquí hay alguna matización yo hago alguna matización porque hay países ricos bueno por ejemplo Noruega o a lo mejor por Australia que como tiene muchos recursos naturales son exportadores netos pero lo gestionan ellos mismos no se los dejan pillar claro por empresas transnacionales que entonces se llevan la parte del león del valor generado panorama demográfico pues atrae la población del resto del mundo porque claro a otros se les escapa entonces si unos están arriba es porque otros están abajo entonces para ver lo que está pasando resulta mucho más útil los enfoques depredador presa que se utilizan en ecología que el enfoque bonacible de la producción la austeridad etcétera un poquito que es lo que nos vendía pues desde Adam Smith etcétera ¿no? entonces yo he aplicado ya pues desde hace ya muchos años el enfoque depredador presa en Extremadura saqueada para ver cómo succionaban claro los recursos a precio de saldo pero luego también el sistema financiero succionaba el ahorro de Extremadura para invertirlo en los núcleos ya como Madrid Barcelona etcétera y aquí bueno en este otro libro que promoví por el 50 aniversario de un simposio que tuvo lugar en California en el año 55 pues lo aplicó a escala ya planetaria ¿no? este enfoque que bueno lo podéis ver se puede acceder a estos libros en la página web mía elrincón denaredo punto org bueno medio ambiente monetario inestudiado gran paradoja es que la economía ciencia del lucro no clasifica ni jerarquiza las formas de lucro las da todas por buenas y las defiende su crecimiento al agregarlas en el PIB es que ahí se suban indiscriminadamente todos esos saldos de revender con beneficio ya sea de actividades meramente extractivas porque claro es producción de petróleo de por favor si es mera extracción ¿no? bueno pero todo se reviste bajo la metáfora de la producción o bien las ignora porque como vamos a ver hay formas de lucro que van creciendo cada vez más que son que quedan excluidas del PIB o sea se ignoran entonces bueno esto por eso es por lo que hice el libro taxonomía del lucro para aclarar precisamente estos aspectos porque en ciencias de la naturaleza hombre se parte pues de una taxonomía de ver lo que vamos a estudiar pero ahí con la metáfora de la producción ala se mete un cajón de esas tres de valores que se suman todos ellos para darlos por buenos y encima querer que crezcan entonces claro bueno pues es que ahí vamos a entrar un poquito en esto Aristóteles distinguió entre economía que se ocupa de la intendencia de gestionar las cosas de la casa y la crematística que se ocupa del lucro eran dos conjuntos disjuntos ahí no le caían muy bien los mercaderes veía que eso del lucro bueno pues no tenía que ver para nada con gestionar las cosas de la casa entonces ¿cómo se pudo justificar socialmente el lucro? pues ya lo hemos visto con la metáfora de la producción la metáfora absoluta de la producción y la meta del crecimiento económico justificaron o ignoraron las distintas formas de lucro al agregarlas todas ellas en el PIB o excluirlas entonces se solapa por lo tanto la brecha que separaba crematística de economía para Aristóteles se cierra en falso con la metáfora de la producción y se cuantifica con el PIB entonces la función de producción se erige en fuente que crea valores añadidos lucro junto a la idea de mercado reviste se reviste todo el lucro de utilidad sin embargo luego hay una serie de procesos que van dejando cada vez más obsoleto esta idea de sistema económico y esta metáfora porque se produce mercantilización financiarización desintermediación privatización bueno financiarización ¿qué pasa? pues que toma un protagonismo sin precedentes todo el mundo financiero y entonces ¿qué pasa? la metáfora de la producción entonces oculta la realidad de la adquisición y cuando se va produciendo un desacoplamiento entre el PIB la masa monetaria los activos financieros los derivados es decir que crece muchísimo más todo el mundo financiero que el propio PIB en este gráfico tomado de taxonomía del lucro pues hago el ratio entre la masa monetaria y el PIB entre activos financieros y el PIB derivados y el PIB nos encontramos que en 1980 a escala planetaria pues estaban todos por debajo estaban por debajo del PIB porque el ratio es inferior a la unidad pero luego van creciendo todos mucho más y ya los activos financieros son cuatro veces el PIB y los derivados diez veces pero bueno esto además es en media planetaria porque en los países ricos el divorcio entre el PIB y los activos financieros es mucho mayor fijaos en España en vez de multiplicar por cuatro el PIB lo multiplican por ocho el valor de los activos financieros bueno pues entonces nos encontramos con que los ingresos derivados de estos activos financieros van increscendo y tienen un peso cada vez más importante bueno pues vemos pues que las estadísticas tributarias no pueden andarse con esas historias del PIB y de eso solo sino que tienen que recoger cosas que existen y esto es porcentaje de ingresos declarados por plusvaría realizadas por venta de bienes patrimoniales en el IRPF de Estados Unidos pues nos encontramos como va increscendo ¿no? entonces ocupando un porcentaje cada vez mayor en los ingresos en la media de las personas físicas luego en España pues bueno nos encontramos ya con el gran peso de la última burbuja inmobiliaria que llevó a explicar casi el 12% de los ingresos medios de las personas físicas en España el comprar y vender con beneficio ¿no? los activos patrimoniales claro no bienes y servicios sino activos patrimoniales y luego incluso aunque se pinchó la burbuja pues a principio de los 90 apenas estaban en el 1% y ahora están en el 5% en media pero es que un poco la clave es que los escalones más ricos que son los que tienen más propiedad el peso de estos ingresos por pluralidad de compraventa de bienes patrimoniales pues alcanzaron el 85% de sus ingresos con la burbuja en España en el escalón más alto ¿no? luego los otros van descendiendo hasta la media que es la de abajo la que antes vimos ¿no? entonces esto explica pues el milagro de cómo mientras el PIB apenas crece o tal con todo esto de la crisis la pandemia la no sé qué total que se hace informes pues lo de OSPAN todo esto dice ¡ah! las principales fortunas se han duplicado y dice hombre pues ahí está ¿no? entonces es que está todo este lucro ajeno al PIB y al cuadro macroeconómico oficial que es lo que no se visibiliza normalmente entonces ya vamos a acabar panorama inquietante lucro sin contrapartida o con contrapartida virtual o corrupta invade y parasita el lucro teóricamente con contrapartida del PIB digo teóricamente porque habría que depurarlo claro vamos a ver entonces cómo lo va ahí y entonces si a la vez que se ensancha la brecha entre propietarios y beneficiarios de las redes clientelares impelantes y los que no lo son ¿no? bueno es bueno que siga creciendo exponencialmente la capacidad de compra sobre el mundo de algunas entidades y personas privilegiadas no parece porque es que claro el tema es que la creación de dinero ha escapado de las manos de los estados porque antes vamos los códigos penales ponen penas muy fuertes a los falsificadores antiguamente hasta la pena capital la pena de muerte ¿no? a los falsificadores pero es que hoy día no solamente crea dinero los bancos creación de dinero bancario sino que cualquier empresa que se precie es capaz de crear lo que yo llamo dinero financiero emitiendo títulos por ejemplo Telefónica España hace una ampliación y con ese esas acciones que emite compra Telefónica del Perú por canje de acciones o retribuye a los directivos y a los accionistas entonces generan dinero financiero que suple las funciones del dinero ordinario ¿no? Bueno pues entonces controlar ese crecimiento exigiría cambiar el marco institucional desde el propio sistema monetario internacional el sistema de propiedad paraísos fiscales etcétera para recortar la capacidad de crear dinero bancario y financiero y de beneficiarse del comercio de bienes patrimoniales que hoy tienen las grandes corporaciones y fortunas con ese dinero que van comprando el mundo vamos todos los activos patrimoniales el territorio el inmobiliario etcétera bueno y ya para terminar ya cambio de paradigma o donde estamos bueno pues nos encontramos con que buena parte de las premisas mayores del paradigma ilustrado pues siguen en vigor por mucho posmodernidad y relativismo que haya pues entonces vemos que el antropocentrismo la fe en el progreso en la razón en la ciencia tecnolatría enfoques analíticos parcelarios que es lo que nos ha llevado al medioambientalismo banal en boga y luego pues ciencias naturales parcelarias y ciencias sociales serviles en cuanto que se apoya en la noción usual de naturaleza humana que se considera como universal cuando desde la antropología todo eso ya se ha desmontado afortunadamente entonces bueno política estándar con sus metáforas de contrato social voluntad general y entonces la economía estándar que es lo que hemos estado viendo con su metáfora de la producción a la cabeza la meta de acrecentar esa metáfora esa producción idea de mercado económicos competitividad etcétera entonces bueno frente a eso pues claro es que ya hay gente que nos preocupa más la regresión no creemos tanto en el progreso sino la regresión que se está produciendo y hay que adoptar un enfoque entonces geocentrista con ciencias naturales y sociales integradoras por eso yo llamo enfoque cointegrador porque frente al enfoque analítico parcelario que genera enfrentamientos tan fuertes como el de economía y ecología pues postula la integración del conocimiento por otra parte integración especie humana y naturaleza frente al enfrentamiento es decir que trasciende el divorcio especie humana naturaleza el dualismo cartesiano que en parte si hablamos de medio ambiente pues mantiene ese divorcio en realidad pero claro la especie humana forma parte de la biosfera y es la simbiosis hay que acordarse lo que permitió mejorar la vida en la tierra bueno si el hombre si la especie humana está enfrentada a la naturaleza pues apaga y vámonos entonces tendría que estar más o menos fusionada y en simbiosis para que hubiera un enriquecimiento mutuo y a la vez el divorcio individuo y sociedad pues creo es lo que habría que paliar también bueno en eso ciencias ya pues más integradoras de economía y ecología agroecología entonces hablar entonces de ecosistemas agrarios ecosistemas industriales ecosistemas urbanos etcétera entonces ya bueno bueno en ese sentido estaría el paradigma ecointegrador emergente que va en esa línea y para el tema que nos ocupa pues mi mensaje está claro si trascendemos la metáfora de la producción y ampliamos la reflexión económica tanto en el mundo físico como en el mundo monetario financiero la meta del crecimiento se desmorona por sí misma entonces ya ahí fusionemos economía y ecología con un enfoque transdisciplinar y entonces ya iríamos desde la idolatría del PIS hacia una taxonomía del lucro y desde el sistema económico hacia una economía de sistemas bueno pues con esto ya he acabado mi intervención pues muchas gracias Muchas gracias a ti José Manuel desde luego con este análisis nos has mostrado que decididamente es posible desnudar al reino como hablábamos en la primera intervención después de Manuel Naredo va a intervenir Julia Steinberger que es profesora de retos sociales de cambio climático en la Universidad de Lausana desde 2020 y ha sido investigadora principal en el Instituto de Ecología Social de Viena investiga las conexiones entre el uso de recursos y el desempeño de las sociedades ha publicado más de 60 artículos internacionales revisados por pares es autora principal del sexto informe de evaluación del IPCC y fue una de las ponentes en la conferencia más allá del crecimiento que tuvo lugar en 2023 en el Parlamento Europeo Muchas gracias Julia por estar aquí Muchísimas gracias ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí la vemos perfectamente Muchísimas gracias Muchas gracias Aurora y muchas gracias José Manuel por vuestros comentarios Voy a hacer un par de cosas Voy a daros una presentación que forma parte de lo que mostré en el Parlamento Europeo el año pasado como parte de la conferencia más allá del crecimiento y espero después que podamos tener una conversación acerca de cómo se desarrolló aquella conferencia y lo que podemos aprender de aquella conferencia y cómo podemos seguir trabajando en ese sentido una de las cosas que llevo haciendo un tiempo porque soy economista ecológica y una de las cosas que he hecho ha sido formar parte del grupo de estudio de IPCC y tenemos todos que recordar dónde nos encontramos ahora mismo nos acercamos al cataclismo eso está clarísimo el año pasado en 2023 casi llegamos a un aumento de 1,5 grados y he oído que en muchos lugares de España ya están experimentando olas de calor enormes y también hay escasez de agua así que ya estamos viendo esos impactos tremendos también tenemos que recordar y el motivo por el que me encanta este gráfico es porque vemos las diferencias de temperaturas entre el área preindustrial es decir cero es antes de que se empezase a sacar carbón en Inglaterra y en Francia y en Alemania y en otros lugares y y lo que vemos aquí es que acostumbrábamos a vivir en una parte en la que las temperaturas no variaban mucho que era lo que llamamos el oceno y han pasado unos 10.000 12.000 años y la verdad es que nos estamos saliendo de esas de esa zona y el motivo por el que hemos podido desarrollar la agricultura y crecer como población humana es porque teníamos un rango de temperaturas muy estable que era menos de un grado de arriba abajo pero ahora nos estamos saliendo de estos rangos de forma muy muy rápida y estamos poniendo en peligro la estabilidad de la base de nuestras economías y o actuamos ahora para poder mantener alguna estabilidad o nos enfrentaremos a un futuro muy muy peligroso cuál es el aspecto de ese futuro os voy a mostrar algunas diapositivas para que veáis cuál podrá ser la situación extrema planetaria esta ola que se ve en esta parte del mundo muestra básicamente a ver no soy no soy especialista en meteorología voy a tratar de explicarlo de todos modos pero esto muestra los muestra que todo lo que son las corrientes están desestabilizando cuando originalmente se tenía unos patrones de tiempo muy estables y cambian las olas las olas se mantienen pero donde está la L por ejemplo en Atenas podemos ver que que hay un sistema de baja presión que se encuentra ahí que lo que está haciendo es que caiga muchísimo agua en un momento y este es el aspecto que eso tiene estos son algunos de las inundaciones del septiembre pasado en Grecia la geografía de Grecia ahora ha cambiado muchísimo ahora hay lagos donde antes no había esta es la zona agrícola más rica de Grecia y ha quedado dañada permanentemente por lo menos en lo que es una escala de tiempo de decenas centenas de años y esto sucedió en un par de días cayendo muchísimo agua por ese patrón temporal en Grecia tuvieron suerte porque teníamos un buen sistema de rescate de evacuación y muy poquitas personas perdieron su vida por culpa de esto pero en Libia al otro lado del Mediterráneo el mismo patrón temporal hizo que cayese muchísimo agua destruyó la ciudad de Dorna lo que llevó a decenas de miles de personas que murieron de un día para otro y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que estamos en esta situación de inestabilidad actual y que es una época muy peligrosa para nuestras sociedades y para todos nosotros esto fue unas semanas después en Acapulco en México esto fue después de un huracán y lo que pasó aquí es que hubo huracanes que cayeron en esa parte de México y es algo muy extraño y esto se debe al cambio climático así que esto viene a mostrar el futuro que nos espera que nos espera y tenemos que tomárnoslo muy en serio simplemente en cuanto a lo que puede decirnos el IPCC de todo esto no solamente nos cuenta cuáles son las temperaturas medias y su aumento o la trayectoria de las temperaturas medias sino que también nos habla de los acontecimientos extremos y también nos habla de la frecuencia y de la distribución geográfica de los acontecimientos o eventos meteorológicos extremos y aquí vemos que va a haber más olas de calor olas de calor mortales va a haber más inundaciones también va a haber más sequías y en particular en Europa nos vamos a ver impactados por todas las categorías de acontecimientos extremos en cuanto a expectativas no todas las áreas del mundo van a verse impactadas por todos los eventos extremos pero Europa sí la distribución geográfica no es igual por todas partes no voy a hablar de lo que nos dice el grupo de trabajo 2 con respecto a los impactos y los riesgos pero básicamente la prosperidad para todos es imposible sin que haya una acción rápida y radical estamos ahora mismo adentrándonos en una zona de riesgo tan elevado que uno de los principales mensajes del informe IPCC es que hemos estado menosvalorando el riesgo porque los rangos de temperatura que les parecían seguros incluso a los científicos meteorológicos 1,5 a 2 grados era un calentamiento moderado para muchos pero ahora nos damos cuenta de que el nivel de riesgo ya es muy elevado cuando se aumenta la temperatura entre 1,5 y 2 grados así que estamos avanzando muy rápido hacia un futuro que es mucho más peligroso de lo que anticipábamos y no estamos haciendo lo suficiente y esto nos lleva al tema del crecimiento el crecimiento siempre ha acompañado la crisis planetaria porque el crecimiento significa aumentar la utilización de recursos aumentar las emisiones y quiero también resumir el tema del crecimiento verde que es hacer que nuestro crecimiento siga dándose pero con una reducción de los recursos pero José Manuel ya ha explicado por qué eso no puede ser pero también lo vemos por los datos porque hay algunos países que están tratando de separar sus emisiones de su crecimiento económico incluso desde el punto de vista de consumo incluyendo en el comercio internacional pero como Hickel y Fogel muestran en un artículo reciente que se publicó creo que o el año pasado o esta primavera es decir a principios de este año o en primavera ellos muestran que el crecimiento verde no se puede dar que los pocos países que están separando las emisiones del crecimiento no lo están haciendo lo suficientemente rápido en cuanto a las emisiones tenemos que esperar y tenemos que no solamente esperar tenemos que demostrar que se puede separar las emisiones del crecimiento es decir que las actividades económicas las sociales se pueden hacer con unas emisiones bajas o incluso cero si nos deshacemos de los combustibles fósiles y si empezamos a utilizar otro tipo de producción y si se activa otro tipo de demanda pero lo que se dice aquí es que el crecimiento económico hace que la reducción de las emisiones sea más difícil y esto es algo que tenemos que tomarnos muy en serio como resultado de este tipo de datos parece ser que muchos científicos especializados en clima se han dado cuenta de que el crecimiento económico no es compatible con la acción climática este es un informe publicado por King y otros el año pasado en la revista sostenibilidad de la naturaleza y podemos ver que la mitad de los científicos entrevistados decían que no creían no sabían si iba a ser crecimiento verde o decrecimiento pero un cuarto dicen que crecimiento verde y en torno a más de un cuarto dicen que decrecimiento pero en cualquier caso lo que vemos es que no hay consenso científico acerca de que el crecimiento vaya a funcionar sino todo lo contrario entonces hemos empezado a ver grietas en las bases de lo que pensamos que tenemos que hacer para el futuro los científicos están en contra del crecimiento pero los políticos los legisladores siguen fomentando esa idea de que el crecimiento es la causa de todos nuestros problemas pero también la solución de todos nuestros problemas al mismo tiempo así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno pues yo voy a citar a Fögel y a Hiko en su artículo que decían que para lograr la reducción de emisiones los países de mayores ingresos van a tener que llegar al post crecimiento pedir estrategias y hacer que las economías vayan hacia la eficiencia la equidad y el bienestar humano acelerando los cambios tecnológicos y las mejoras de eficiencia y creo que esto está muy bien porque es un resumen estupendo de lo que deberíamos hacer así que deberíamos orientar nuestras economías hacia el post crecimiento y deberíamos pensar en cómo vamos a reducir la demanda tenemos que empezar a pensar en cómo podemos orientar las economías hacia una mayor suficiencia equidad y bienestar humano y este es básicamente el desafío al que nos enfrentamos de forma inmediata y eso es de lo que quería hablar durante el resto de la presentación este es el inicio de la presentación que di en el Parlamento Europeo básicamente la forma en que veo el mundo y creo que esto es útil entenderlo es que tenemos esa idea de sistemas de provisión a ver no me interesa mucho la economía como categoría o la sociedad como categoría lo que creo que es muy importante es que entendamos cómo transformamos los recursos o la utilización de los recursos en bienestar cómo satisfacemos las necesidades humanas cómo cumplimos con nuestras capacidades y nuestra autonomía y lo que está en el medio para mí creo que es los sistemas de aprovisionamiento aprovisionamiento social tienen que ser sistemas económicos técnicos políticos y sociales tienen todos esos elementos combinados y se pueden estudiar juntos son el objeto del estudio de la economía heterodoxa esto es la forma de aprovisionamiento social y si entendemos estos sistemas de aprovisionamiento y pensamos en cómo podemos transformarlos entonces también podemos reducir nuestra utilización de recursos mientras satisfacemos también nuestro bienestar y mientras cumplimos o cubrimos las necesidades humanas esa es la esperanza entonces voy a voy a tratar de ser muy simple en mi forma de presentarlo hay tres hechos y tres formas de seguir luchando los tres hechos son la desigualdad la posibilidad y la dependencia las formas de continuar son la suficiencia la inversión y la democracia económica el primer hecho es la desigualdad es algo que hemos estudiado mucho en el proyecto en el que yo he trabajado que es vivir bien dentro de unos límites y esto es uno de los ejemplos de los resultados que hemos obtenido cuando estudiamos la desigualdad aquí estábamos estudiando la desigualdad y la huella energética de los hogares en el Reino Unido es decir en sí en el Reino Unido y lo que veis en la parte de arriba del gráfico es que tenemos a los más ricos es decir el 10% más rico de la población y en la parte de abajo del gráfico tenemos a las personas más pobres el 10% más pobre de la población las personas más pobres y podemos ver en en las barras horizontales cuál es la huella energética de cada una de las cada uno de los hogares y este es un un artículo dirigido por por Valtrow Savage que fue que fue maravilloso y aquí pueden ver que es interesante que hay muchísima desigualdad en cuanto a la huella energética eso está claro pero lo que vemos es que todas las categorías de consumo son igual de desiguales en cuanto a su distribución porque por ejemplo vemos que todo lo que es alojamiento es mucho más igualitario no siempre es no siempre es tan igual como en el Reino Unido pero se suele ser igualitario y en el Reino Unido son resultados extraños por distintos motivos pero lo que vemos que también es algo que vemos en el mundo entero es que todo lo que es el transporte toda la que es la categoría de transporte es muy desigual hay una división muy importante hay una división muy importante en cuanto a uso energético entre alojamiento y transporte el transporte todo lo que es coches aviones ahí es donde se ve la desigualdad hay muchas muchas desigualdades entre países y dentro de los países los ricos viajan más largas distancias de forma más frecuente y también compran coches más grandes que utilizan durante más tiempo con viajes más frecuentes así que el transporte también es muy desigual como pueden ver aquí se muestran las desigualdades en el Reino Unido las desigualdades son tan importantes que el 10% más rico utiliza tanta energía volando que que todo el 24% más pobre en total y esto que significa en cuanto a la forma de seguir avanzando pues tenemos que alejarnos de la desigualdad y para hacerlo tenemos que hacerlo a través de la suficiencia y Aurora estaba hablando de las narrativas alternativas y creo que la suficiencia es prometedora la suficiencia fue descrita por la doctora Yamina Saheb en el informe IPCC como una serie de medidas y prácticas diarias que evitan que haya una demanda de energía de materiales territorio y agua cubriendo las necesidades de bienestar humanitario dentro de los límites planetarios y creo que una de las formas de describir la suficiencia es la libertad es hablar de una economía que nos da la libertad para poder tener buenas vidas sin depender de la utilización de los recursos y cuál es el aspecto de eso bueno pues una de las formas en que podemos ver la suficiencia son las cooperativas de alojamiento por ejemplo esta que está muy cerca de mi casa es el ecoquartier de Berger en Ginebra y tomé esta foto no creo que le haga justicia porque es un lugar precioso no se pueden imaginar no hay coches los niños van del cole a su casa sin tener que cruzar ninguna carretera hay tiendas hay un montón de vida comunal es simplemente algo increíble la gente vive en estos en estos edificios que han diseñado ellos mismos tienen por ejemplo muros para escalar tienen lo que quieren la verdad es que es un lugar súper divertido y muy bonito en el que vivir y este es un ejemplo de lo que puede ser la suficiencia bien pasando al siguiente punto estas son posibilidades no voy a hablar no voy a hablar de los detalles de este de este artículo simplemente os voy a hablar de un poco lo que cuenta este artículo y es que los estándares de vida decente para todos es algo que está por encima de la pobreza por supuesto siguiendo la definición de la profesora Narasima Rao es decir estándares de vida decente para todos debería ser posible en 2050 si utilizamos solamente el 40% de la energía que se utiliza ahora mismo a pesar del crecimiento de la población esto es algo que desarrollamos en nuestro instituto Mildred Hopkins con tecnologías ya existentes para encontrar cómo utilizar nuestros materiales de conformidad con la demografía el clima y la geografía esto es algo que podemos hacer con una utilización de recursos muchísimo más baja de lo que tenemos ahora mismo pero tenemos que cambiar las cosas muy mucho ¿cuánto tenemos que cambiar las cosas? bueno pues esto lo mostramos en la siguiente diapositiva el siguiente camino a seguir es la inversión y este es un estudio liderado por el señor Kixtra en las Environmental Research Letters que calcula cuánto tendríamos que invertir y en qué sectores para poder llegar a unos estándares de vida decente universales y esta es la inversión que se mide en unidades biofísicas en energía y lo que podemos ver es que la inversión general estaría en torno a 290 ej y esto es enorme es decir que es lo que se utiliza ahora mismo durante medio año es una cantidad muy grande pero no es más de lo que estamos utilizando ya y estaríamos haciendo esta inversión durante varios años así que en realidad perdón es totalmente factible y esto tendría que invertirse en todo lo que es el ámbito de la protección es decir en el ámbito que está mejor distribuido y que beneficia a la gente allí donde viven y la siguiente parte será la movilidad y luego el nuevo alojamiento la socialización comunicación salud nutrición y ahora si vemos la utilización energética después de la inversión vemos que la parte de todo lo que es alojamiento se convierte en súper pequeña eso significa que invertimos mucho para tener una construcción más eficiente una construcción mucho más eficiente y necesitamos mucho menos eficiencia mucho menos energía para calentar y para refrigerar entonces queremos reorientar nuestras economías para servir a las personas donde están con lo que necesitan o lo vamos a utilizar para seguir con un consumo desmedido y para seguir teniendo una situación de desigualdad como hasta ahora así que lo que podemos ver también es que la movilidad se convierte en la mitad del consumo energético y eso es por la física porque cuando se mueven las cosas hay que consumir energía y no hay gran solución el tercer hecho es la dependencia y he hablado de los sistemas de aprovisionamiento que podríamos establecer los sistemas de aprovisionamiento nos podrían permitir llevar buenas vidas con un bajo consumo de recursos esto es totalmente posible desde un punto de vista técnico pero a menudo se crea se diseña el sistema de ingeniería se hace para crear dependencia lo podemos llamar como queramos el sistema capitalismo lo que queramos pero está centrado en torno a industrias que tienen que crear un exceso de consumo para sobrevivir y estas industrias producen demasiado y requieren un exceso de consumo para poder mantenerse vivas y se aseguran de que nuestras economías y nuestros gobiernos crean las condiciones para que se dé ese exceso de consumo y por eso es una de las cosas que hemos visto en este artículo de Julia Mattioli en 2020 en la economía política de dependencia de los coches es decir que la dependencia de este consumo de este consumo intenso de recursos es en sí mismo un producto industrial esto es lo que están haciendo las industrias con lobbying consiguiendo financiación para poder quedarse con el dinero lo que hacen es adueñarse de nuestros gobiernos para que cumplan con sus propósitos y eso es lo que crea la situación actual de dependencia de recursos y entonces la pregunta es ¿cómo podemos liberarnos de esa situación? porque obviamente la industria de la automoción de la energía controla nuestros gobiernos ¿cómo podemos evitarlo? bueno pero antes de hacerlo voy a mostrar esta imagen que no es muy intelectual si lo comparamos con lo que se dijo antes pero he hecho una versión en dibujos para ver cómo se ve la economía que lo ven como un mercado horizontal y entonces tenemos unas cuantas hormiguitas que son productores los consumidores son pequeños y los productores están echando distintos tipos de cerveza en el mercado que el mercado es toda esa superficie plana y todo va bien y los consumidores están encantados bebiendo la cerveza que más les gusta porque pueden escoger lo que quieren hacer y nadie tiene suficiente poder en esta imagen para crear una crisis o para obligar a otra persona en el mercado el mercado lo equilibra todo pero esta es una versión de la economía real que básicamente es un montón de tecnologías o de grupos tecnológicos interconectados estos grupos normalmente están son cadenas de suministro integradas verticalmente donde tenemos muchísimo lucro que se está creando desde arriba la economía está mandando los beneficios a través de un embudo hacia arriba y los recursos los saca desde abajo y entonces aquí vemos que lo hemos representado con el sistema de transporte tenemos los coches el petróleo y también todo lo que es el sistema inmobiliario y el Estado lo que hace es mantenerlo todo en su sitio y el mercado es simplemente un embudo es simplemente algo que permite que los consumidores consuman de una forma determinada y ese es el aspecto de nuestra economía real y la pregunta es ¿cómo podemos deshacernos de este tipo de estructura que es una estructura súper resiliente una estructura que se protege a sí misma y este es el camino que yo propongo que es la democracia pero no cualquier tipo de democracia sino la democracia económica para poder acabar con nuestra dependencia y para que nuestro Estado deje de estar siendo secuestrado por las industrias necesitamos aumentar el ámbito de la democracia necesitamos volver a adueñarnos del poder en nuestras economías necesitamos una acción ciudadana activa necesitamos que se tengan en cuenta las decisiones de los hogares de los trabajadores distintos niveles de gobernanza y aquí la imagen es la asamblea ciudadana francesa del clima la democracia es algo que podemos hacer funcionar este es otro artículo de Vogel y otros de 2021 que identifica los factores socioeconómicos que permiten el bienestar y la satisfacción de las necesidades con un nivel de consumo energético bajo y todo lo que son los servicios públicos como son la sanidad la equidad la democracia así como el trabajar en red para el acceso a la energía pero los factores negativos son por ejemplo el extractivismo la minería porque eso es muy malo ya lo sabíamos eso ya lo sabíamos en la economía que eso era malo pero también lo que es muy malo es el crecimiento económico por encima de unos ingresos moderados y vemos que necesitamos decrecimiento necesitamos democracia necesitamos igualdad necesitamos servicios públicos súper buenos e infraestructuras públicas muy buenas es lo que nos ayudaría a llegar a un bienestar con un nivel de utilización de recursos más bajo esto es lo que estamos utilizando en nuestro próximo proyecto que se llama REAL un acuerdo post crecimiento financiado por el consejo de investigación europeo tengo la suerte de ser una de las investigadoras con George Callas y el señor Gecko y de verdad que les recomiendo que estudien la conferencia más allá del crecimiento hubo muchísimas presentaciones no podría hacerle justicia a todo porque yo todavía me estoy poniendo al día con todo lo que se dijo allí pero creo de verdad que esas conferencias que se dieron hace un año prácticamente de alguna forma abrieron un agujero para que viésemos cuáles eran las alternativas posibles hubo gente increíble que habló durante aquellas sesiones las sesiones de finanzas fueron increíbles y el trabajo sobre distintos temas como las perspectivas del sur global fue tremendo así que realmente recomiendo que la gente le eche un vistazo y si alguien quiere seguir leyendo sobre estos temas aquí tenemos algunos títulos por supuesto compartiré mi presentación algunos ya se han publicado pero otros no por ejemplo la pobreza del crecimiento de Olivier de Schutter creo que lo publicarán dentro de un mes más o menos es el relator especial de pobreza y derechos humanos en las Naciones Unidas y después tenemos otras perspectivas sobre sociedades alternativas y formas de pensar alternativas que también recomiendo y creo que aquí lo voy a dejar muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Julia gracias a José Manuel y a ti bueno estamos hemos estado 100 personas aquí escuchándonos sí 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 después de habernos escuchado una reflexión de cierre no bueno a mí me parece muy bien la intervención de Julia pero primero hay que recordar que es que el manejo de la energía los recursos todo esto no es una variable independiente sino que depende del sistema económico de cómo funciona claro y entonces por eso yo creo que para mí la intervención mía pues claro si no se deconstruye esa noción usual de sistema económico y se desmontan la metáfora de la producción y todas esas categorías pues entonces es difícil precisamente trascender justo el afán de acrecentar esa producción que es un poco porque claro en ese sentido desde el punto de vista de las metáforas los libros de la COF y de esta gente pues ves que si no te sales del marco lo que llaman el marco pues ya lo tienes crudo porque entonces quedas atrapado entonces en ese sentido la idea mía es que hay que salirse del marco y para postular pues luego todas las cosas prácticas por ejemplo de lo que ha estado exponiendo Julia que me parece muy bien pero claro el tema es que para la base es que hay que trascender ese marco ¿no? entonces porque si estás en el marco dices decrecimiento y tiene nombre propio el decrecimiento de la producción y el consumo se llama depresión y entonces eso nadie lo quiere porque sufre todo el mundo tal y como entonces claro tienes que plantear porque claro desde esa otra perspectiva en cuanto te sales del marco ya no hay ninguna no se puede hablar ni crecimiento ni decrecimiento de algo sin más de una variable única que es un poco la historia sino que ya es una cosa multidimensional y con distintos enfoques que se puede descartar los escenarios peores en todo pero no se puede calcular ningún óptimo como se pretende en el enfoque económico ordinario con el reduccionismo monetario porque hay una sola unidad y entonces para decir que crezca es que hay esa única unidad que es lo que crece y es cuantificable entonces claro si lo trasciendes desaparece esa idea porque incluso hasta puedes cojar una variable importante como es la esperanza de vida pero bueno por sí mismo la esperanza de vida bueno pues tampoco habría que ver en qué condiciones y qué calidad de vida quiero decir que ni siquiera la esperanza de vida sería lo único ¿no? entonces claro ya entras en un mundo pues ya más diverso entonces no muchísimas gracias José Manuel Julia ese minuto de reflexión antes del cierre sí entonces perdona quizá el ejemplo aquí en España ha habido esa burbuja inmobiliaria que ha durado un decenio y ha sacudido todo el país se construían más viviendas en España que en Francia y Alemania juntos que tienen tres veces más población y el doble de territorio entonces lo absurdo claro pero entonces ahí lo primero es que hay que cambiar el modelo inmobiliario que promueve la vivienda como inversión y no como bien de uso entonces claro si no cambias el modelo inmobiliario es decir que no puedes pregonar de crecimiento sin más si no has cambiado el marco que lo produce claro que es el pues Julia ¿te parece? ese minuto es de una reflexión de cierre que puedas conocer muchas gracias muchas gracias si no tenemos tiempo para hablar con el público creo que creo que sí hay que medir las cosas sobre todo desde el punto de vista biofísico y muchos indicadores sociales como por ejemplo la esperanza de vida sí que miden cosas muy razonables pero estoy totalmente de acuerdo con José Manuel en el sentido de que tenemos que cambiar nuestros sistemas económicos por supuesto creo que es muy importante hacerlo siempre a través de la perspectiva de los sistemas de aprovisionamiento significa distintas cosas dependiendo de la industria y tenemos que pensar en cuál sería su aspecto en la práctica y para distintas organizaciones distintos sistemas de aprovisionamiento pero eso es lo que yo querría añadir y si están ustedes interesados por favor les pido que miren el resto de las presentaciones de la conferencia más allá del crecimiento en Bruselas porque fue impresionante y no creo que que no es una cuestión de si de crecimiento es la palabra correcta o no creo que lo importante es ver esas presentaciones porque la verdad es que aclara que una nueva forma de pensar está empezando a madurar así que es muy positivo Muchísimas gracias Julia Muchísimas gracias José Manuel Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí con nosotros escuchándoos en nombre de la jefe y de Transición Verde me dicen que os comente que se va a subir la grabación de esta sesión al canal de YouTube y se va a crear una página en la cual se va a hacer un resumen con el enlace al vídeo y con las presentaciones de los ponentes y los enlaces compartidos en el chat así que cerramos la sesión muchas gracias a todas y a todos nos vemos en la próxima hasta luego bueno adiós Julia bye 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 hasta luego chau chau ¡Gracias!